Ya no más con las informaciones en esta edición meridiana, comentarles que el gobierno nacional ya ha realizado una evaluación acerca de este paro de 72 horas que ha iniciado hoy de la Central Odeo Boliviana y califica como una jornada normal. El ministro de Trabajo sostuvo que el aparato productivo no se ha detenido y que las actividades son cotidianas en el sector privado. El aparato productivo en el país, en sus nueve departamentos, está funcionando por lo menos en un 99.9% en forma normal. Así calificó el ministro de Trabajo el paro de 72 horas anunciado por la Central Odeo Boliviana a nivel nacional. El 99.9% del aparato productivo trabaja de manera normal en todo el país. En el caso de la industria, las empresas y las fábricas en el país, en el departamento de La Paz, en el caso de la ciudad de La Paz y El Alto, el reporte que tenemos a esta hora es que todas las fábricas están trabajando normalmente. Por su parte, el ministro de Educación indicó que 20 unidades educativas en el departamento de Potosí paralizaron sus actividades. Los demás departamentos continúan con las labores educativas con normalidad. Que la única ciudad que tiene movilizaciones y un paro parcial es la ciudad de Potosí. Tanto en la parte urbana como en la parte rural, las actividades están siendo normales, regulares y se están desarrollando dentro del marco del cronograma de los exámenes correspondientes. El ministro de Gobierno dio a conocer que existe poca participación en esta movilización de 72 horas. Romero indicó que estas movilizaciones no afectarán el segundo aguinaldo. El problema de 180 personas no puede paralizar el funcionamiento de un país que ha venido creciendo económicamente y en su producción de manera sostenible en los últimos 10 años. El gobierno está abierto al diálogo con la central obrera boliviana. El gobierno nunca cerró las puertas del diálogo, de tal manera que no hay necesidad de una mediación ni nada que se parezca.